Orquídeas, rosas, magnolias, amapolas. Gise, buen día, nena, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Nacho? No solo de flores, sino de café también. ¡Ah, mirá! En un lugar que es alucinante. Alucinante que tenés que venir a conocer. En el barrio de Villa Ortúzar, la Casa Vivero. Es una casa de 100 años, que perteneció a la familia Ridolfi. Y los tres hermanos, lo que hicieron es, además de mantener todo el trabajo de su padre, que tenía que ver con el cultivo de orquídeas, plantas exóticas, plantas de toda Latinoamérica y del mundo, la particularidad, ¿sabés qué es? Que plantan el propio café. Es el único lugar en Buenos Aires en el cual se cultiva el café. Se hace todo un proceso para que la gente también tenga una experiencia de conocer cómo es el tostado, cómo es el grano de café antes de la planta. Acá lo tengo a Dani, Dani Ridolfi, uno de los hermanos y dueños. Así que, ¿cómo estamos, Dani? Contanos acá, ¿qué estamos viendo? Muy bien. ¿Querían conocer un café real de Buenos Aires? Sí. Aquí lo tenemos. Cofé arábica típica, cultivada aquí en la Casa Vivero y el Café Vivero, que es una casa centenaria de la Ciudad de Buenos Aires, construida por nuestro bisabuelo en 1920, con tantos canteros como habitaciones. En el año 1942 nace nuestro padre, que era naturalista y fotógrafo, y dedica su vida al estudio y desarrollo de plantas tropicales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, generando un bioma con más de 1.500 especies de plantas tropicales, entre ellas, cofea arábica típica, café. Mira, Nacho, te voy a mostrar algo. A ver. Que ahora vamos a hacer la experiencia café en un ratito. Este es el grano de café, no sé si Maca lo puede llegar a tomar. Sí, claro. Que es como blandito, no es el grano, sino es, explícanos, es el fruto. Bueno, esta es la drupa o la valla, que también la llaman la cereza, ¿no? Por su parecido. Es el fruto maduro. Esta es la época del fruto maduro de café. No, no es esta la época, se cosecha entre noviembre y diciembre. Lo que hacemos nosotros, como además damos talleres sobre cultivo de cofea arábica, es congelar parte de esos frutos, así los tendemos durante todo el año. Ahí vamos. Y esta es una drupa que fue congelada. Dentro de esa drupa o cereza vamos a encontrar la semilla, que luego de pasar por todo un proceso, y en el caso del tostado, le decimos grano. Dentro de cada drupa vamos a encontrar entonces dos granos de café. De los cuales ellos producen... Sí, decime, Nacho, que le traslado la pregunta. Pero si el proceso del congelado no le hace perder propiedades al grano de café. ¿El proceso del congelado le hace perder propiedades al grano? No, no pierde. Sí a la hora de la siembra. Eso sí afecta a la hora de la siembra. Y nosotros, por cierto, luego para el tostado utilizamos los granos frescos. Esta experiencia del fruto fresco lo ofrecemos en los talleres para que se pueda degustar la pulpa. Lo que luego nosotros tostamos son los granos frescos, ¿no? Entre noviembre, diciembre y enero. Eso es lo que tostamos y eso es lo que utilizamos nosotros para que la gente pueda degustar el café de la casa. En el caso de este fruto, que lo congelamos, lo hacemos para que ahora, como vos, puedas probar la pulpa. Y la pulpa sabe igual. O sea, esto lo puedes comer. Ahí estamos. La semilla, solo degustala, paseala por el paladar y vas a encontrar esos aromas, esos azúcares, que bueno, que es el fruto fresco del café. Es súper dulce. Claro. Súper dulce. Gise. De acuerdo, digamos, al tiempo de cosecha, si uno... Sí. Bueno, Gise, paseame un poquitito por la casa. Sí, sí. Paseame un poquitito. Mirá, vamos a... Mientras tenés el buquín cafetado. No, vamos a pasear. Mirá lo que es esto. Porque el Papa se dedicó toda la vida, además de ser un gran fotógrafo y botánico, fue premiado por cultivar orquídeas. Ayudame, Dani, para ver orquídeas y... A ver. Hoy predomina el casa vivero, son las bromelias, bromeliáceas. Aquí nosotros nacimos dentro de un orquidiario. Las orquídeas fueron donadas en el año 98 al botánico de Buenos Aires, Carlos Taiz, y quedan algunos ejemplares de orquídeas. Acá hay zinvidium, por allí hay algunas catleyas, maxilarias, si querés te indico bien, de algunos pocos ejemplares. Pero lo que ustedes van a ver, sobre todo, son bromelias. Las bromelias es una gran familia americana, muy importante en cuanto a la generación, digamos, del microclima americano. Y son plantas inusuales que nosotros seguimos llamando como exóticas, pero es flora nativa de América. Esto es importante. Cuando llegaron los naturalistas europeos, descubrieron estas especies y las llamaron, quedaron alucinados y las llamaron exóticas. Hoy en día nosotros seguimos llamando exóticas flora americana y de muy baja difusión aquí en Argentina. Tenemos plantas aéreas, miren ustedes, que también son parte de las familias de las bromeliáceas. Plantas aéreas, llamadas en términos botánicos, epífitas atmosféricas. No necesitan de nada. Nosotros tenemos una aérea acá en la región que es el clavel del aire, el aeranto, que ustedes seguramente conocen. Estas especies que ven ustedes acá son casi todas de Centroamérica, ¿verdad? Miren esta en especial, que es la usneoides, esta barba de viejo. No sé si la lleguen a finalizar. Esa es oriunda de bosques de coníferas, de pinos. Aquí las podemos encontrar también en la provincia de Buenos Aires. Si nos paseamos por las zonas de Pinamar o incluso acá en provincia, cuelgan de los pinos como barbas así. Barba de diablo también le llaman. Bueno, esa es un poco la diversidad que se da acá. Es el entorno que nos facilita también a nosotros la producción de café arábica de café, que la hacemos allí en el invernadero. ¡Vamos al invernadero! ¡Ah! Vamos al invernadero. ¡Vamos al invernadero! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos al invernadero! ¡Vamos! Pará, contanos cuántos kilos de café al año producen y cómo es que lo utilizan. Nosotros, la planta que vimos allí es una planta de 15 años. Es de las primeras hijos que tiene la gran planta de café de aquí de la Casa Vivero, que después se la vamos a pasar a mostrar, que está en el patio inicial. La gran planta de café que está acá en la Casa Vivero tiene 29 años. Fue sembrada por nuestro padre en el año 95 y hoy nos da entre 25 y 30 kilos de café al año. Ustedes la van a ver. Tiene unas dimensiones extraordinarias. Así como se da en su hábitat nativo, en el sudeste de Etiopía, alcanza los 15 metros. Acá esta planta tiene unos 8, 9 metros de altura. ¡Ah, bueno! Y nos da 30 kilos de frutos al año. De esos 30 kilos de frutos nosotros apartamos mil semillas y las sembramos. Y el resto va para el tostado. ¿Pasamos al invernadero? ¡Dale, vamos! Vamos para el invernadero y después vamos a la experiencia del café también en vivo. Ahí está. Aquí nosotros en este momento tenemos las plantas en almácigos. Estas fueron sembradas en diciembre. Vean ustedes. El café en Buenos Aires tiene esta particularidad. Camina lento, crece lento. La misma semilla que es sembrada en Colombia, Guatemala, Brasil, ya a los 5 años empieza a fructificar. En este caso, en Buenos Aires, el testimonio que tenemos nosotros es que recién entre los 10 y 12 años fructifica el café. Por lo tanto, su vida útil también es más extensiva, ¿verdad? En este momento, entre abril y septiembre, vamos a encontrar las plantas perennes, con sus hojas, pero descansando, durmiendo. Y así las pueden ver. Acá están en los almácigos. ¡Sí, sé! En este caso tenemos... ¡Sí! Escuchame, me voy a quedar sin tiempo y quiero ver la planta de 8 metros y te quiero ver tomar café. Así que vamos a ver la planta. Bueno, vamos por la experiencia del café. Que estamos tan esquizofrénicos, pero queríamos ver un poquitito el invernadero. Libero. Pero ver, claro, esa planta. Y esta casa es enorme, una casa de chorizo. Es enorme, es hermosa, es una casa hermosa. Sabés que el papá era fotógrafo, aparte, fotografió a Marcel Marzó, hay unas fotos por ahí. Y no solo eso, sino que me contaba que la humedad de la casa... Viste que vos decís, el café solo anda en lugares tropicales. No, la humedad de la casa, este microclima en Buenos Aires, en una casa antigua, hace que el café pueda crecer como en cualquier zona tropical. Claro, mirá. La planta de los 15 años. Acá está. Acá estamos. ¡Uy, qué linda la sombra que da! 25. Ya como ven, está... Linda la sombra, dice Nacho. Muy fresco esto en verano. Sí, muy fresco en verano. Es cierto, acá nunca se necesitó de aires acondicionados, etc. Es un sitio fresco. Y este sitio logra condensar la humedad real que tiene Buenos Aires, que es alta de por sí, que anda entre los 60 y 70% de humedad relativa. Aquí esa humedad se logra condensar, se logra preservar, no solamente por el café arábica, por estas paredes gruesas que tiene la casa, por estas grandes... Ah, son construcciones viejas. ...por la araucaria gigante que está aquí. Todo eso facilita para el cultivo de café arábica aquí en Buenos Aires. Vamos para la experiencia. Dale, vamos a la experiencia que me estoy quedando sin programa y todavía tenemos que hablar de una de las mejores escuelas del mundo. Que la tenemos acá en Argentina y en Buenos Aires. Dale. ¡Uy! Acá. Ya empezamos. Comen todos menos nosotros, Santi. Bueno. Todos comen menos nosotros. Tenemos acá, mirá, los granos de café tostados. Contanos, Dani. Sí, sí. Aquí están los granos de nuestras plantas tostados. Río. Bueno, aquí tenemos... Leo está allá atrás, que es nuestro hermano. Somos tres hermanos nosotros. Ahí está Leo y Guille, más grande que en este momento no está. Y bueno, aquí tenemos entonces parte de la pastelería que hacemos también aquí en la Casa Vivero, que es una pastelería tradicional, muy cuidada también. En este caso, chiquet con frutos rojos, una cram, un rolls aquí de canela. Bueno, y aquí se trata de que la gente que venga a la Casa Vivero pueda hacer una experiencia de café desde su origen, ¿verdad? Y bueno, en cercanía con una planta de café también. Gise. Las tías de tu padre. Gise, escúchame, antes de probar el café o alguna de las tortas, mandá la ubicación de Casa Vivero para poderla disfrutar. La ubicación, con Casa Vivero, sí. La Casa Vivero, y esto es donado 1654 dentro de un corredor que se está llamando Corredor Dojo, ¿no? Donde hay muchos, bueno, locales gastronómicos, etc. Ahí estamos. Además, la gente puede venir a comprar también plantas porque funciona como vivero hace cuatro años. Claro que sí. Somos vivero desde hace cuatro años, acá se producen plantas, todas las plantas de interior que ustedes estén buscando las pueden encontrar aquí en la Casa Vivero. Gise, probame algo. Vamos a probar. Probame algo. Sí, 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 sí. Te pido cuchara. Me siguen trayendo café. No se duerme más, Gisela. Bueno, ¿vamos a qué pruebo, Nacho? Lo que vos quieras. No, no pruebe más de acá. Lo que vos quieras. Ok, bueno, vamos a ir. Yo creo que combina muy bien esto, o por lo menos para mi gusto. Claro que sí, claro que sí. Ok. Los arándanos se parecen, digamos, en apariencia al fruto del café. Bueno, salud, chicos. Salud, Gisela. Entonces, la Casa Vivero, ¿sí? Allí en la calle Donado, en Villortúzar. Lo buscan en Instagram y van a encontrar todo. Y ahí, salud, chin, chin, café, de especialidad, por supuesto. Muy rico, sí, sí. Total, claro. Artesanal. El valor del artesanal. Muchas gracias, Gisela. Mandarle un beso grande a Daniel, ¿sí? De la Casa Vivero. Lucas, me estás llamando.